Tu legado siempre vivirá entre nosotros Porque nunca te ha sido La esperanza sigue viva en el corazón de tu gente Pues tu obra es tu legado, siempre vivirás presente Quien buscaba una mano mía, tu siempre acudiste al llamado Esta obra no termina, aquí continúa el legado Siempre diciendo presente, ayudando al necesitado Por eso vivirás por siempre, en cada corazón y vellano Sí, por ti, porque no había un horario Y en el calendario, ayudando a diario Eso te hacía feliz Sí, por ti, seguimos adelante Vamos a inspirarte, porque era importante Tu pueblo para ti Amable Aristi Castro Tu legado continuará Por siempre Hay una luz que sigue brillando en la mirada de tu gente Que tu ausencia no la apaga, cada día más se enciende Quien buscaba una mano mía, tú siempre acudiste al llamado Esta obra no termina, aquí continúa el legado Siempre diciendo presente, ayudando al necesitado Por eso vivirás por siempre, en cada corazón y vellano Sí, por ti, porque no había un horario Y en el calendario, ayudando a diario Eso te hacía feliz Sí, por ti Continuará el legado, pues Dios te ha llamado A estar a su lado Nos cuidas desde allí Ay, sí, por ti Gracias por tanto Gracias por tu entrega Siempre estarás en nuestros corazones Sí, por ti Gracias por ver el video